Hola Venderheads, nos encontramos una vez más para compartir con ustedes un pequeño videotip que trata sobre cómo hacer para esculpir esto de forma fácil y sencilla realmente no necesita demasiada ciencia, así que vamos a pasar inmediatamente a ver cómo se hace primero necesitamos un objeto, una malla esta malla no está muy subdividida pero vamos a intentar subdividirla para que tenga algo de resolución para poder trabajar igual vamos a estar trabajando con the bank paint, pero necesitamos resolución para empezar entonces lo primero que vamos a hacer para intentar esculpir esos detalles es obviamente entrar en modo escultura estamos en modo escult y empezamos a pintar, lo cual nos genera este bulto grandote que no nos gusta si le damos abstract hace el bulto para abajo, pero todavía no se parece en nada lo que teníamos antes entonces lo primero que vamos a conseguir es dynamic topology lo que me estaba diciendo ahí es que tiene como o Vs o si, o color vertex y el dynamic topology lo rompe a eso, así que estén atentos pero en este caso no me interesa porque voy a romper bien, vamos a bajar un poco de detalle a esto, vamos a poner 5 y ahí podemos esculpir y la topología se va, la geometría se va modificando mediante que vamos esculpiendo dynamic topology, dynamic topology vamos a cambiar al modo crease, al brush crease y vamos a dibujar ahí, sigue sin ser lo que buscamos voy a sacar el symmetry para pintar de un solo lado entonces lo primero que voy a hacer acá con esto, aparte de hacer más grande si lo puedo pegar es darle más fuerza un poco más de pinch y auto smooth entonces va más profundo y se cierra o sea el pinch al final del stroke llega más al centro bien vamos a activar el topo de vuelta sigue sin gustar, sin llegar a hacer lo que queremos entonces lo próximo que voy a hacer es acá abajo en curva voy a ajustar la curva porque si bien el brush crease nos da esta curva media puntiaguda que vendría a ser esta de acá si, esa lineal está ahí queremos que todavía sea más puntiaguda y mejoramos un poco sin embargo podemos hacer que sea más puntiaguda y todavía marca un poco más ya con esto podríamos empezar a trabajar y hacer marcas entonces el workflow sería yo hago marca y después con control invertido que invierte la acción le podría dejar un poquito la fuerza y un poquito menos y marcar el board de los detalles que podría servir entonces ya empezamos a tener algo pero son dos pasos y no nos gustan los dos pasos queremos hacerlo rápido y fácil entonces ahora estamos estancados con eso vamos a subir la fuerza un poco más y tenemos eso el gran trucilio que viene acá es el siguiente nosotros tenemos esta curva que define digamos el centro del brush acá arriba el centro del brush de este lado y la parte de afuera del brush de este entonces vamos ahí a ver si puedo prender opciones acá école si, tenemos la punta más brillante el borde más oscuro entonces lo que podemos hacer nosotros es modificar esto para que ven si se abre el borde se pone más blanquito entonces cuando acá pintamos ya pintamos con cierto dibujo si, está hundido en los bordes se levanta un poquito y se vuelve a clavar entonces yo puedo pintar algo como eso pero esto no queda bien no queda bien porque cuando nosotros tenemos una estructura a la que le pegamos en realidad lo que estamos haciendo con este brush es ¿cómo se llama esto? estamos haciendo esto hundiado para abajo cuando en realidad lo que tenemos que hacer es que golpee que se levante que vaya para adentro que suba que se levante y que tenga, digamos que se levante sobre nuestra línea de horizonte y para conseguir eso hay un pequeño escultura suavizamos ahí está hay un pequeño truquillo que es el siguiente y esto lo podemos hacer en cualquier curva de este tipo que esté dentro de la interfase de Blender si nosotros hacemos clic izquierdo sobre esta cuadrícula intentamos mover no pasa absolutamente nada sin embargo si en este cuadradito clickeamos y sacamos la opción Use Clipping podemos movernos libremente ¿qué significa esto? significa que ahora nuestros valores se van fuera del rango establecido por el principio con lo cual yo puedo bajar este puntito fuera de la línea de nivel y ahora cuando yo pinte me lo va a levantar ¿qué consigo con esto? que cuando yo haga el Stroke voy a tener el borde levantado como si el metal se hubiera corrido para los costados simplemente tengo que ajustar esta curva acá eso ahí y tenemos un detalle que podemos usarlo para hacer daños Clank si si a esto le sumamos el uso de Stroke Airbrush hace mucho daño el Stroke Airbrush funciona de la siguiente manera yo cuando aprieto y dejo apretado no estoy haciendo ninguna diferencia de presión automáticamente va a aplicar constantemente toc 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 strokes digamos cada vez que cada vez que aplica la deformación en la malla en un con un ratio con un rate establecido mientras más alto esto más lento es entonces yo me muevo mientras va va aplicando digamos el brush podemos ver que genera esta esta separación entre los distintos Stroke si yo lo pongo muy bajo y lo muevo a la misma velocidad vemos que va escarbando ¿cómo podemos combinar esto? vamos a usar Smooth Stroke podemos ponerle fuerza al radio perdón control de presión al radio y a la fuerza en este momento estoy usando una tableta una Intubos una una Wacom entonces combinando la presión del radio y la fuerza podemos hacer algo como esto con mucha suavidad y tenemos un daño como si fuera un garrazo o un golpe o algo filoso podemos sumarle un poco a AutoSmooth un par de samples para que quede un poco más suavecito si queremos hacer una curva un poco más de Rate y finalmente vamos a subir un poco el detalle there you go ahí va divino lo próximo que podemos hacer con esta misma misma base es lo siguiente si yo en lugar de usar Art Brush uso Space lo que voy a hacer esto es si yo pongo 100% cada vez que cubro vamos a tocarle Smooth Stroke cada vez que cubro la distancia del tamaño del del Brush me aplica un Stroke si eso es el 100% 100% es más fácil de ver Tuk hago uno y Puk hago uno y Puk esto es muy útil para hacer líneas punteadas ya que lo están viendo ahí si voy a Line perdón en lugar de Space Line tenemos líneas punteadas ahora que es lo divertido entretenido de esto con esta misma base como dijimos que aparte yo lo que voy a hacer es asignarle un valor de Shitter y el Shitter lo que hace va a ser desparramar cada uno de los Strokes en lugar de hacer una línea recta como estamos ahí va a ser eso Terrac los va a desparramar y que conseguimos con esto se estarán preguntando lo siguiente si le bajamos un poquito la fuerza un poco auto smooth ajustamos la curva para que sea un poco más suave en esa parte y acá un poco más filoso y esto lo pasamos a Space con una distancia de 30 algunos viven la película Ghost in the Shell cuando está no la nueva ahora la CG sino la clásica la que está buena cuando el tanque le está disparando a la comandante y pasa por atrás de una columna y la columna hace bueno espero que hayan entendido la idea de cuál es el objetivo de esto entonces podemos prenderle presión al radio y si yo toco poquito va a haber poco daño y si yo toco mucho va a haber el tamaño completo del brush con lo cual podemos muy rápidamente hacer impactos pero que pasa esto se ve muy parejo todavía entonces vamos a subir un poco más el Strength y vamos a agregarle en Texture New tenemos que ir al otro lado para modificar la textura porque Blender vamos a agregarle unos Clouds un F4 con contraste si vamos a jugar un poquito con esto no me gusta Hard menos F3 en Preparling si vamos a jugar F4 mejor ok vamos a ver muy bien vamos a poner un poco más de fuerza un poco más de auto-mood vamos a bajar el tamaño de esto y que más me estoy faltando ah muy importante fíjense que cuando yo hago la pintada la forma se mantiene todo para el mismo lado huequito para arriba huequito para arriba huequito para arriba huequito para arriba voy a activar bajo Texture abajo de Texture y View Plane quiero que esté en View Plane porque View Plane me lo asigna al Brush si esto fuera Tile me lo asigna a todo la escena quiero en este caso que sea View Plane y que sea Random en 360 y esto me va a tirar una rotación aleatoria cada vez que lo aplica entonces si ahora lo aplicamos si ahora lo aplicamos en una línea recta y sin Rake que estaba acá sin Sheeter podemos ver a 100% podemos ver que la rotación de cada uno de los Strokes es diferente lo cual está bueno para conseguir un poco de aleatoriedad así que bueno espero que este tip le sirva y espero que se diviertan rompiendo y esculpiendo daños en sus armaduras hasta la próxima vamos a ver